La Pascua Juvenil Mazatlán 2019 ya ha dado inicio en medio de la Semana Santa teniendo como escenario el Estadio Teodoro Mariscal. Daniel Arellano Macías, vicario de la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción y asesor espiritual del Pajuma, destacó la importancia del evento católico que permite vivir la verdadera esencia de los Días Santos a través de un evento diseñado por jóvenes, para jóvenes y los no tan jóvenes. Lo que los muchachos así con mucho entusiasmo han estado preparando para todos ustedes durante todo este tiempo y pues lo que queremos son bendiciones para la ciudad, bendiciones para nuestras familias, bendiciones para cada uno de nosotros y fortalecer más el camino y el paso que debemos de dar junto con Cristo. ¿A qué se invita en esta Semana Santa, Padre? Bueno, invitamos precisamente a despertar la fe, a despertar la fe, a volver otra vez a retomar y ver que todos estos medios, la tecnología pues nos va dando un fundamento fuerte para poder nosotros también anunciar la buena nueva, que también son los medios y que no estamos solos y que está Dios con nosotros. Arellano Macías invitó a la reflexión durante esta época y como tema actual a aprovechar las redes sociales pero promoviendo en ellas un mensaje de paz y de armonía, idea en la que también coinciden algunos de los asistentes a esta celebración católica, como Alejandro Peraza, quien por más de 30 años ha vivido la experiencia. Del Alpajuma Nuevo también, y ojalá que ahorita mucha gente aquí para que viniera a lo bueno. Oiga, ¿y ya es la primera vez que viene a Alpajuma? Yo tengo ya 30 años viniendo a Alpajuma, ahora compro yo 31 años viniendo a Alpajuma ahora. Ok. Quiero que tenga rato. ¿Y qué es lo que lo motiva a seguir viniendo? Este, me da mucha energía, mucha fortaleza y mi visión de Dios, sí, y pienso más costo todavía. ¿Es bonita la experiencia aquí? Sí, muy bonita, sí. Con música viva, representaciones bíblicas y el lema Cristo vive, despierto y vivo mi fe, Alpajuma estará abierto para recibir a todo el que desee un encuentro espiritual durante estos días de Semana Santa, desde las 10 horas culminando el sábado. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.